Hola a todos. Hoy les hablo, de los dragones. El dragón, del latín draco, y este del griego ñaui, dracon, víbora o serpiente, es un animal mitológico que aparece en diversas formas en varias culturas de todo el mundo, con diferentes simbolismos asociados. Las interpretaciones más familiares de dragones son los dragones europeos, derivados de la tradición popular y de la mitología de Grecia, Escandinavia y Oriente Próximo, y también las de dragones orientales. La palabra dragón deriva del griego ñaui, dracndragón, serpiente de gran tamaño, o serpiente de agua, que probablemente viene del verbo ñai. Ver claramente. Características. En función de las diversas culturas que lo han representado, la figura del dragón juega un papel importante como dios o guardián, o como monstruo y poderoso enemigo. Se le atribuyen cualidades y habilidades tales como ser poseedor de una gran sabiduría y conocimiento o pecar de gran avaricia y codicia que le conduzca a devastar poblaciones enteras para apilar gigantescos tesoros. Por lo tanto, la imagen y figura del dragón ha ido variando y ha sido interpretada de muy diversas formas a lo largo de la historia. Las culturas occidentales y orientales han imaginado reptiles gigantes y alados. Puede ser debido al contacto con cocodrilos, caimanes o gaviales junto al hallazgo de fósiles de reptiles voladores. Explicación del mito. El mito de la existencia de los dragones se sustenta en una diversa cantidad de leyendas y representaciones, diseminadas entre las distintas culturas que lo representan. Se ha planteado, como explicación de este fenómeno, el descubrimiento de fósiles de dinosaurio que llevasen a esas culturas a imaginar seres parecidos. También cabe señalar que los dragones en cada cultura presentan aspectos y características diferentes. Así, en la Edad Media, se creía que los cadáveres de cocodrilo, traídos a mercados y demás sitios de exhibición desde Egipto y Arabia durante la época de las cruzadas, se trataban de cadáveres de dragón. Dragones según distintas culturas. El simbolismo alrededor del dragón es esencialmente el de la lucha. La lucha entre el dragón y un héroe o un dios tiene, sin embargo, distintos significados. En estos míticos combates el dragón asume dos papeles, el de devorador y el de guardián, que tienen finalmente una sola raíz. El de un ser cósmico en espera, cuya acción implica la muerte o el nacimiento de un orden universal. Así, en un principio, los dragones fueron devoradores de dioses. Algunos mitos se refieren a los dragones como la causa de los eclipses, por ejemplo, o sus enemigos. En el caso de Apophis y Python, enemigos del sol. Posteriormente los dragones fueron fuerzas a la que se les ofrecían doncellas en sacrificio y no tardaron en concebirse como comedores de hombres. De todos modos, ese papel no se aleja del de guardián, que implica la espera y el mantenimiento de un orden que preludia una reinvención del universo o el descubrimiento de un lugar sagrado. Justamente porque son guardianes de algo sagrado, es por lo que simbolizan el puente a otro mundo o la prueba de todo héroe. Las actitudes tomadas en las culturas del mundo frente a la figura del dragón y la lucha que supone se distancian en ocasiones, particularmente si se compara la idea de dragón que existe en el lejano oriente con la predominante en occidente. Los dragones chinos, o long, los japoneses, o rik, y los coreanos son vistos generalmente como seres benévolos, mientras que los europeos son en su mayoría malévolos. Sin embargo, los dragones malévolos no están restringidos a Europa. Entre otras culturas, esta interpretación se mantiene también en la mitología persa. El tema es complejo y ha variado a lo largo de la historia. Como ejemplo, entre los romanos, típicos representantes del occidente antiguo, el dragón era considerado un símbolo de poder y sabiduría. Apariciones en el imaginario moderno Puente del Dragón en Alcalá de Guadaida La mitología moderna ha empleado recurrentemente el símbolo del dragón, extendiendo supervivencia en el imaginario. Pero también ha usado su imagen reduciéndolo a un poderoso monstruo casi invencible. Las múltiples apariciones de dragones, sin embargo, hacen uso frecuente de elementos tradicionales e innovadores en la criatura, que amplían sus alcances y estimulan más la imaginación, dando así lugar a un sinfín de dragones con diversas cualidades y variantes. Como ejemplos representativos se pueden mencionar los dragones del legendarium de J.R.R. Tolkien, cuyo máximo exponente es el Smaug de Lobbit, los dragones de las novelas de Memorias de Idun, de Laura Callego García, o los dragones que constituyen uno de los elementos más relevantes del universo del juego de Roldun Geons y Dragons. También podemos encontrar a Fugur en la historia interminable o los dragones montura de la serie de historietas El Mercenario. También es un buen ejemplo la película Cómo entrenar a tu dragón, en la que se pueden observar distintas formas de dragones. El mundo del dragón. Una fantasía hecha realidad. En el año 2005, el Discovery Channel, a través de su afiliada Animal Planet, produjo un documental titulado El mundo del dragón. Una fantasía hecha realidad realizando de manera fantástica la recreación de lo que podría haber sido la extinción de esta supuesta especie. La producción es una conjunción de ficción, supuestos y leyendas, con una amplia descripción de posibles patrones de conducta a animales de apareamiento, alimentación y comportamiento. La producción del Discovery Channel cuenta la historia de una hembra de dragón que trata de sobrevivir para alimentar a su cría. Esta historia fue ambientada en Rumanía, donde la leyenda de los dragones era fuerte, en la Edad Media. Explica que un grupo de estos animales que escupían fuego habrían podido vivir en la época de los dinosaurios, que escaparon a la aniquilación adaptándose a vivir en el agua y que más tarde se expandieron por todo el planeta, dominando selvas y conquistando montañas. En la historia mostrada en este documental, los caballeros rumanos, vestidos con los atuendos típicos de la Edad Media, suben a la montaña y matan a la madre y a su cría, acabando así con la leyenda. Espero que les haya gustado. Nada de comentarios de Subnormalus, como dice la Uxer. A insultar. Adiós. Las Beliebers Son putas